hola libros en mi canal hoy les voy a hablar sobre el libro de teoría de la música de francisco moncada garcía es uno de los libros más fáciles de comprender de la teoría musical bueno yo no soy una experta en música lamentablemente no sería estudiando música porque supuestamente me iba a quedar en la universidad cosa que no pasó entonces este libro me lo recomiendo mi maestro de teoría porque es un libro bastante fácil en la comprensión de los conceptos de la teoría de la música aquí encuentras este que es la música el sonido el ritmo los componentes de la música así que es un silencio la armonía la melodía el ritmo viene en cuanto valen las notas los tipos de claves que hay yo solo se leen clave de sol y clave de fa porque en piano se ocupa de eso por lo que criticaba mucho la música cumbias y las músicas tropicales que no bueno a mí no me gustan de hecho no las toleraba para nada esta es la música más difícil de tocar en sus partituras encuentras muchos de estos son sincopas y pues eso lo que hace que sea bastante difícil leer este tipo de partituras ejecutar este tipo de música entonces ahí yo entraré de eso me quedé un poco asombrada porque es música que a mí no me gusta pero bueno es algo hermoso de la música tetracordes que es algo bastante útil aprender si quieres crear canciones viene sobre intervalos bueno en fin aquí en este librito encontrarás bastantes conceptos que te serán útiles si quieres estudiar música no está muy pesado viene con explicación estilo con manzanitas te hace comprender esto de una manera muy fácil que crean ahí no sé muy experta en música pero me gusta mucho la música que conste que yo solo sé lo básico y creo que ni eso porque solo llegué al curso bueno solo para hacer curso propiedéptico yo no sería técnico porque según o no curso propiedéptico eso es como un taller de música que yo duraba un año bueno si quieren saber más cosas sobre música me gustaría que me dijeran para así subir cosas de música cosas de piano ahorita no tengo piano mis papás me enviaron mi piano pero pero puedo subir libros de algunos de los libros de piano que tengo y contarles mi experiencia en la música es bastante diferente me gusta la música bueno eso es todo y pues adiós